Silva, nuestro productor, el equipo de Televisa, sus amigos de Valdés y Alarcón, les dan las gracias por su atención y les esperan en la siguiente gran semifinal del segundo torneo internacional de High Alive, Fernando Díez Barroso. ¡Que la pasen bien! Pero hay que recordar también la jerarquía de campeones mundiales, de Remen y el caballo, y de subcampeones... Francisco Javier Mendizábal, ¡que gane el mejor! Vamos a ver qué resulta de este partido, cuando todavía está la cancha ardiendo, por ese tremendo duelo que libraron Zavala y Félix, antes de sucumbir ante Inclán y Dani. Empieza el orden, a meter la derecha cruzada contra la pared de ayuda, difícil, pelotazo allá, apenas parte de volver a buena, y la pelota ya cae en el viaje antes de llegar al frontis, y Mendizábal y Lalo Lourdes, toma el primer tanto de la noche. Un derechazo imponente de Lalo Lourdes, que hace rápidamente la primera visita a la caseta de Pelotaris. Aquí está la repetición, ya la pelota fue muy difícil para el caballo Lourdes, trató de devolver a buena, pero la pelota perdió altura y cayó antes de llegar al frontis. Viene ya Mendizábal por su segundo saque. Remen cazándole en el cuadro cinco y medio. Al saque del diez y medio, Francisco Javier Mendizábal, librando bien a Remen y en acción al caballo. Bien colocado, está con la derecha y casi por el centro de la cancha para cruzar nuevamente Lalo Lourdes. Muy difícil pelota, que se desprendió violentamente de la pared de ayuda, no embuchacó bien la chistera de Remen, y se van adelante dos a cero, Mendizábal y Lourdes. Aquí está justamente la acción, era difícil la jugada para el delantero de los azules, Remen, porque la pelota venía con gran velocidad, despedida por la pared de ayuda. Y los rojos están tomando una rápida ventaja de dos tantos contra cero. Mendizábal con su saque demasiado alto y desde luego se va demasiado largo, se va hasta el cuadro diez. El saque tiene que ir entre los cuadros cuatro y siete. Francisco Javier Mendizábal, conocido como Mendy. Pelotari sumamente completo, de una gran regularidad sobre todo. Saque no lo puede restar Remen, en el fondo está el caballo Lourdes, de revés. Levantando la pelota, ya se estaba pasando Lalo Lourdes y después, una forma increíble, trataba de hacer la jugada. Mendy, sin embargo, no puede hacer el trabajo. Y de esta manera se está dando el primer tanto para los azules. Un bote enorme el que tomó esa pelota, le quedó muy difícil a Lalo Lourdes en el fondo. Y también techó la pelota al delantero rojo, Mendy. Francisco Javier Mendizábal y tenemos así el primer tanto para los azules. Lo que va de 1992 en este frontón, en lo que vemos nuevamente la acción. El caballo Lourdes, con gran potencia, inclusive muy atrás en el cuadro tres, imposible hacer la jugada para Lourdes. Y después, lo que intentaba hacer Mendy. Decíamos en 1992, Mendy tiene cinco partidos jugados. En el frontón México ha ganado tres y ha perdido dos. Lalo Lourdes tiene mucho más. Ha jugado 35, tiene 20 ganados y 15 perdidos. Remen ha jugado diez partidos, tiene números iguales, cinco y cinco. Lourdes, el caballo, ha jugado 38 encuentros, ha ganado 22 y ha perdido 16. No puede restar Mendy en el fondo. Lalo Lourdes levantando. El caballo Lourdes jugando muy adelantado en el cuadro diez. Busca picar y da palo. Lalo Lourdes de esta manera se está dando la primera igualadera. El partido dos a dos en esta jugada en la cual llegó muy incómodo el zaguero de los rojos, Lalo Lourdes. Están como descentrados todavía. No afinan bien las piezas, todavía no se acoplan bien. Es la presión tremenda de saber que es todo o nada ahora. El partido de la verdad antes de desembocar rumbo a la finalísima. Cuando saca el delantero azul. Lalo Lourdes. El caballo Lourdes. Como si fueran los rounds de sombra en el boxeo, así están ahora. Mete la chapa muy bien, pero con el revés entra Mendy. Y es ahora Reven el que cruza difícil, pero el bote corrido a la derecha da palo. Lalo Lourdes y la primera voltereta del partido se produce aquí. Tres a dos adelante, Reven y el Orza. Una pareja mexicana, una pareja de españoles. En el deporte que naciera ya en la región vascuense, pasa el saque de Reven. Diferentes formas de llamar a este incomparablemente bello y emocionante deporte. Jaya Lais, esta punta, pero Tabasca. Saca Remen. Viene Lalo Lourdes y con el revés, levantando con su potencia. Es aire también para el revés del Orza. Lalo Lourdes y deja pasar la pelota, se la deja a Mendy. Este manda a Buena en el centro de la cancha. Está Remen para hacer lo que quiera con ella. Manda una pelota cruzada, no alcanza a arrimarla bien. En lo alto descuelga Remen. Tato bastante peleado. Otra vez en todo lo alto está Remen. Una dejadita y aquí en el pecado va a llevar a la penitencia. Entra de nuevo con un engarce formidable. Y el contrarremate de Remen es categórico. Tenía para dilucidar el tanto a quien Mendy Zabal. Sin embargo, le dio todavía una oportunidad al delantero azul. Y le clava el contrarremate. Cuatro a dos. Se van a dos cartones de ventaja. Lo que son las rachas en este partido. Esta fue una gran jugada por parte de Remen, el delantero de los azules. Que alcanzó a llegar a la pelota. Saque de Remen. No puede restar. Mendy en el fondo. Lalo Lourdes y levantando. Aire y revés para el caballo Lourdes en el cuadro doce. Aire y revés también para Lalo Lourdes. Caballo midiendo. Ahora busca picar de derecha. Toma Mendy en el cuadro seis. Levanta la pelota. Va a la pared de rebote. Rebote de derecha con mucha potencia. Pica Remen. Bien está tomando Lourdes de bote corrido. Aire. Y después la evolución por parte de Remen. Lalo Lourdes. Muy pegada la pelota. Sin embargo esta se abre al final. El caballo. La pelota se abre ahora mucho más. La tiene Lourdes con su derecha poderosa. Va a lo ancho. La pelota está en el rebote. La contestación del caballo. Aire. La derecha por parte de Mendy tratando de castigar atrás. Pero la pelota la tiene franca de derecha el caballo Lourdes. La pelota viaja muy poco. Preciosa la jugada de revés para Remen. Pelota sale a rebote. Coto pone en juego Mendy. Aire la derecha por parte de Mendy. De esta manera está terminando el tanto. Fue a una. El delantero de los azules en el punto, en el tanto más peloteado de todo el partido. El saque por parte de Remen. No puede restar Mendy. La pelota es demasiado larga. Pasa. Segundo saque para Juan Ramón Rementería. Samuel Inclán y Dani. Su zaguero. Philip Daniel Love. Ya están tranquilamente presenciando este partido. De donde saldrá su rival para la gran final. Saque de Remen. Cerca de ser larga otra vez. Revés por parte del orduy. La pelota sale a rebote. Largo. Remen la pone a buena. Derecha. Y cuando ya se estaba perfilando para hacer el remate. Mendy. La pelota se le cae da palo. Y de esta manera se está dando el sexto tanto para los azules. Sexto tanto en forma consecutiva. Este tanto número cinco de la pareja de Remen y el orza puede ser indicativa de lo que... De un curso que tendrá este partido. Porque como jugaron con una gran seguridad ya sentándose perfectamente. Dominando el tanto casi de punta a punta hasta que lo voltearon a su lado. Ya en este seis se ratifica esa... Esa idea que dejó ese tanto número cinco. De que Remen y el orza van... En tocayos del orza de la hacienda. O sea en caballos de la hacienda. Vamos a ver. Aquí está Remen que está crecidísimo. En braz de chapa. Bien con el revés Mendy. Tiene que salir a reducir la casta de Mendy. Y la potencia de el orza que viene y ataca desde el cuadro diez. Tratando de levantar muy bien colocado Remen. Está cubriendo mucha cancha. Casi no lo toman en ninguna jugada forzada. Se fue al colchón. Y sigue la mata dando. Siete a dos. Una hilera de siete cartones. Mientras se asientan más y más. Remen y el orza se desconciertan más y más. Mendy y Lalo del orza. Saca Remen. Por encima de la cabeza de Mendy. A la orilla de la cancha dispara con el revés Lalo del orza. Otra vez el orza. Se ven muy confiados, muy seguros. La cátedra difícilmente se equivoca. Aunque suelen darle con la puerta en la nariz. Pero aquí como que hacen favorito al color rojo. Ya nada más que engarce en todo lo alto al corridísimo del caballo del orza. En tanto que el ordui. Ahí muy arrimada la pelota. La pared da con el pico de la cesta. Y el tanto número ocho. Ocho consecutivos de Remen y el orza. Está dejando en precaria situación a la pareja de Mendy y Lalo del ordui. Qué gran jugada por parte del caballo del orza. Y ahí la pelota estaba muy arrimada. La pared de ayuda era muy difícil la acción para Lalo del ordui. Y el caballo del orza hace unos momentos una gran demostración. Y apenas estamos en el inicio del encuentro. Y ahora otra vez. Viene un problema de concentración de los rojos. Da Palo Mendy intentando restar el saque por parte de Remen. Aquí está. Se le sale de la chistera la pelota. Se molesta consigo mismo. Y es que ya son siete cartones de diferencia. Nueve a dos. Nueve tantos en forma consecutiva para los azules. Entonces, nunca se imaginaron. Remen y el orza aquí van a tener una ventaja tan amplia. Para terminar la primera decena. No puede restar Mendy en el fondo. Lalo del ordui. El revés. Aire. Y la derecha por parte de Remen. Castigando atrás. Aire para el ordui. Trata de clavar. Imposible. La pelota sale a lo ancho. Gran pelota la que se lleva Lalo del ordui. Descolgándola de la pared de ayuda. Ahora es el caballo el orza. La pelota se abre. Aire y revés para el ordui. Ahora es Rementería. En el cuadro nueve. Levantando. La pelota sale a rebote. Pero muy corto. La pone en juego Mendy. Pero este se va al colchón. Diez a dos. En favor de los azules. Totalmente desorientado lo tiene la presión de los azules. Gracias a Mendy y el ordui. Permítanos esta breve pausa. Las grandes cosas nacen de las pequeñas. Al ver el fruto de mi esfuerzo, pienso en la familia. Y me alegro de que en mi trabajo contemos con medidas de seguridad para evitar accidentes. Parecen pequeñas y sin importancia. Pero gracias a ellas, podemos disfrutar plenamente de la vida. Hagamos de la seguridad en el trabajo, un trabajo de todos. Conozca la infancia de Jesús en una superproducción firmada en las místicas tierras de Jerusalén y en grandiosos escenarios naturales. Adquiéralo hoy mismo y reciba una bellísima postal. Del DF, llame al 709-8486. Del interior, al 91-800-701-50. Aceptamos tarjetas de crédito. Está usted entrando a la aventura de la segunda función comida. Y viva la emoción de la época medieval. Robert Taylor y Elizabeth Taylor en Ivanhoe. Púntase su telmo y siéntase como un caballero de la mesa redonda este sábado en Canal 4. Ver para saber. Listo, ya viene a ganar el partido después de redondear su primera decena. Una decena que para los rojos ha sido una decena trágica. Bien, saca Remen, eliminando al delantero Melizábal, haciendo entrar en acción al zaguero Elordi. Y allá viene con mucha fibra el caballo Elorza. Ya afinaron sus piezas. Vean cómo se coloca Remen. Está en todas partes al mismo tiempo. Muy difícil el lance para Elordi. Lo resuelve de revés. Y otra vez un aire cómodo para Remen. Arras de chapa. Remata a placer. Un relámpago que pasó frente a Melizábal. Y viene Lalo Elordi a platicar con su delantero. No más que este hace el discreto Mutis. Y baja hasta el cuadro 4. Aquí está jugando a placer materialmente Remen. Fuera del alcance de Mendy. Y muy apurada la entrada de un sudoroso ya Lalo Elordi. Y esto está ya 11 a 2. 11 a 2. Se ve catastrófico el camino que están abriendo Remen y Elorza. Con una gran tranquilidad. Saca los pies de Mendizábal. Viene Elordi encorajinado. ¿Dónde se coloca Remen? Por donde quiera. En tanto que entra apuradamente Lalo Elordi. Y otra vez está Remen en el mismo lugar. Parecía que estaban peloteando antes del partido. Allá viene con un rebote difícil. De revés Lalo Elordi. Fácil para la derecha de Elorza. Forzado entró Mendizábal. Ahora sí está difícil esta pelota. Trataba de volar y a ras de chapa. La manera de aquel Guillermo Muchástica y remate de Mendizábal. Y la pelota se va a la contracancha. Están mal y de malas. Cuando tenía dominado el tanto. Francisco Javier Mendizábal la bota a la contracancha. Y esto se pone catastróficamente. 10 cartones de ventaja para Remen y Elorza. Aquí está Susake. No puede restar Mendy. En el fondo Lalo Elordi. El revés. Poderoso. Aire y revés para el caballo Elorza. En el fondo del cuadro 14. Lalo Elordi aprovechando los últimos centímetros del frontis. Aire y se va hacia el colchón. En su derecha el caballo Elorza. Pero la gente también. Un poquito. Metiéndose con la pareja de Mendy y Elordi. Así que están rompiendo esa cadena de 12 tantos en forma consecutiva. Se están acercando. Aquí está la derecha del caballo. Y se va arribita de la chapa. Julián Calzacorta Elorza. Español de nacimiento. No puede restar Remen. Lalo Elordi. Ahora la pelota sale a rebote. Donde está Mendy. El costadillo muy bueno. Ahora simplemente la pone a buen el caballo Elorza. Y vamos a ver qué hace Mendy. La tiene a placer. A derecha. Barras de chapa. Y la pelota la rescata el caballo Elorza. La pelota sale a rebote. Pero muy corto. Imposible hacer jugada para Lalo Elordi. Que por ahí se molesta. Le da una voz. A su delantero Mendy Zabal. Porque no pueden hacer que nada funcione. Y es que Lalo Elordi estaba reclamando justamente esta acción. La derecha a placer. A unos centímetros de la chapa. Y la estaba rescatando el caballo Elorza. 3-13. O 13-3. Reanudan su conteo Remen y Elorza cuando saca Remen Tería. Lalo Elordi. A desesperada. Lanza este revés. A rebote. Le va a tomar con la derecha. Y banda buena únicamente. Remen. Ahí la tiene Mendy Zabal. Bien colocado. Y Mendy Zabal. Rosó. La parte prohibida de la lateral. Y reanudan su avance. Remen y Elorza. 14-3. Libró muy bien sobre la cabeza Mendy Zabal. Ahí viene Lalo Elordi. Está perfectamente y estratégicamente colocado entre los cuadros. 9-10. En tanto que Elordi se desespera cada vez más. Manda al cielo esta pelota. 15-3 el tanteador. 15-3. Elalo empieza a molestarse consigo mismo porque con la presión, con el deseo de hacer algo, pero ya rápidamente está perdiendo la ubicación, su ubicación en la cancha. Por lo pronto la pareja azul, Remen y Elorza ya llegó a la mitad del camino. Y es que a lo largo de este torneo hemos visto en ocasiones que el delantero está mal, pero su zaguero está jugando bien. O a la inversa, aquí los dos están atravesando por un mal momento. No puede restar Mendy en el fondo, Lalo Elordi, levantando el revés. Aire y la derecha por parte de Remen. Gran jugada por parte de Mendy. La pelota sale a rebote. La pone en juego el caballo Elorza. Esta se va a la contracancha. Tanto número 4 para los rojos, Mendy y Elordi. 4-15. Del 10 y medio el saque por parte de Mendy. No puede restar Remen en el fondo del caballo Elorza, levantando el revés. Aire y revés para Lalo Elordi, jugando adelantado. Bien despegando la pelota de la pared de ayuda del caballo Elorza. La pelota sale a rebote. Pone en juego Lalo Elordi, manda 2. La pelota se abre, se va directamente a la contracancha. Y es el tanto número 16 para los azules. 16 a 4. Aquí está la repetición de ese tanto cuando Lalo trató de concretar con velocidad para iniciar ya una racha. Le sale la pelota a la contracancha, 16 a 4. Siguen 12 los cartones de ventaja para la pareja azul. De Remen que saca y allá, listo para apoyarlo. Julián, la calza corta. El Elorza viene con su revés, Lalo Elordi. Ahora sí se pasó de rosca Remen, pero qué bien asistió ahí Elorza. Qué bárbaro, qué asistencia. Minimétrica. Con la derecha viene el caballo, cruzando bien sobre Mendizábal. Otra vez Elorza ya hasta el fondo de la cancha. Duero de Zagueros por el momento viene a picar con la mano derecha. Es aire para Remen y entra muy bien en el 8 y medio. Mendizábal. Dejala pasar. Hubiera sido mejor que la dejara pasar. Remen, como le decía, le estaba pidiendo el caballo Elorza. Toma el aire desde la pared de ayuda, Remen. Con la derecha, Elordi trata de atacar. Bien libró y dejó pasar limpia la pelota. Ahora es Lalo Elordi desde la pared lateral que desprende también con mucha dificultad. Aire cómodo para la derecha y clava al bote corrido alto, Mendizábal. Ya hasta donde se fue, se arrinconó materialmente el caballo Elorza. Picando bien a los pies de Mendizábal y haciendo entrar con su poderosa derecha. A Lalo Elordi empieza a sentarse Lalo y bien colocado Mendizábal. Si ganan este tanto les va a infundir una gran confianza y por poco le clavan la pelota a Mendizábal. Y por primera vez desde el arranque del partido ligan dos tantos Mendizábal y Elordi. Primero en 1 y 2 y ahora en 5 y 6. Y ya nada más, entre comillas, son 10 los cartones de ventaja. Bien, por poco se llevaba Mendizábal. Muy, muy cerca de llevarse un pelotazo y después recibió en su cesta a la pelota el delantero de los rojos. Así que es diferencia de 6, de 10 quiero decir, 16 a 6. Al saque de los rojos, 6-16. Saque por parte de Mendiz. Remen resta, hasta atrás la pelota va a salir a rebote. Muy largo en el cuadro 6 el rebote por parte de Mendiz. Busca picar el caballo Lorza. Va con su derecha, pica la pelota. Y pues por ahí estaba pidiendo justamente... Repite el tanto. Así es. Pido en esta acción por parte del delantero de los rojos, Mendiz. No cuenta el tanto, se va a repetir. Vamos a ver aquí la acción nuevamente. Fue ahí justamente cuando se estaba dando el pido. Un poquito después, los dos delanteros se armaron un lío. Y también allá atrás, tuvo chocado. El tanteador sigue igual, 6-16. Saque por parte de Mendiz. No puede restar ahora Remen en el fondo del caballo Lorza. Levantando de revés. Aire y la derecha para el Ordui. Busca picar con su derecha poderosa. Viene el bote corrido por parte de Remen. En el fondo otra vez el Ordui. Va con su derecha nuevamente. Caballo Lorza. De derecha. Aire y la derecha por parte de Mendiz. Trata de picar y ya no puede hacer la jugada Remen. Son tres en forma consecutiva. 7-16. 9 de ventaja. Saque por parte de Mendiz. No puede restar Remen en el fondo. El caballo Lorza levantando. Aire y la derecha para el Ordui que va hacia lo ancho. En el fondo el caballo Lorza. La pelota se abre. El Ordui con su derecha. Aire y derecha también para Remen. Cuadro 13. La derecha por parte de Lordui. Qué jugada hizo ahí. Cambió de perfil en el último instante Remen. La pelota sale a rebote. La pone en juego Mendiz. Una gran jugada. En el fondo el caballo Lorza con su derecha. Busca picar. Mendiz no puede hacer la jugada. Y el zaguero de los rojos. Dario Lordui en el fondo se está techando. Da palo, da aro. Y de esta forma se está dando el tanto número 17 para los Ules. 17 a 7. Pero ya hay palmas para el Ordui y Mendizábal. O Mendizábal y el Ordui. Ya se vio un ligero repunte. Ligero pero al fin repunte. En esos cartones 5, 6, 7. Ligando por primera vez. Tres tantos. Mendizábal y el Ordui. Obviamente está ya la casta del Ordui. Aflorando pero positivamente. Él estuvo ya jugando bastante bien ese tanto. No perdió bueno ni hablar. Pero de todas maneras ya se vio algo en la pareja roja. Ya no estaban sometidos totalmente a la voluntad de Remen. Y el Orza Remen incluso tuvo que descolocarse. Había tomado ya como posición continua, constante entre los cuadros 9 y 10. Ahí estaba tomando todas las pelotas que trataba de castigar Lalo el Ordui. Sin embargo ahora ya tuvo que abrirse cuando empezaron a buscar una especie de dos paredes ligerito. Pero al fin y al cabo el suficiente para abrir a Remen. En tanto que el caballo el Orza ha seguido con su juego sólido, fuerte. A pesar de haber perdido esos tantos tres y cuatro de manera increíble. Y aquí está Mendizábal esperando que salga Lalo el Ordui. Y también la pareja azul. Cuando se están acercando ya a terminar la segunda decena a Remen y el Orza. Están apareciendo ya en el fondo tanto el Ordui como Remen y ahora el caballo el Orza. Una pareja española, una pareja mexicana. El destino los tiene juntos desde el año pasado en Guernica, campeones mundiales. Remen y el Orza subcampeones. Mendy y el Ordui. Viene Remen con su saque. Lo cazó de aire con el revés Mendizábal. Va a salir bastante la pelota. En el cuadro ocho y medio está con la derecha. Remen picó bien entre dos pero al bote corrido. Entra con la mano derecha el poderoso Lalo el Ordui. Manda un cañonazo que envía hasta el fondo al caballo el Orza. Arrimando bastante la pelota. Y con el revés entrando Remen. El Ordui se engancha demasiado. Y pega en el colchón de abajo. Y son 18-7 la ventaja para Remen. Y el Orza vuelve a extenderse demasiado la ventaja. 18-7. Cuando se enganchó con incomodidad Lalo Lordui. Bien, libran ahora a Mendizábal. Lalo el Ordui viene desde el centro de la cancha y desde el fondo. Haciendo entrar con el revés al esforzado caballo el Orza. Sale mucho hasta el cuadro seis y medio la pelota. Difícil pelota para el revés y la resuelve bien. El Orza entra forzado pero bien con la derecha Lalo el Ordui. Ahora sí, tranquilo. Busca el dos paredes. El Orza al bote corrido. Ir contra remata. Bien Mendizábal ante el alarido de la gente. El propio Mendizábal no tenía la seguridad de que iba a entrar bien su remate. Sin embargo, después con satisfacción vio que el remate entraba perfecto. Vamos a ver aquí el derechazo del lado Lalo el Ordui. La intervención con la mano, con el lado derecho del Orza. Y aquí está el contra remate. Esto se coloca 8 a 18. Pues una buena jugada y además el público ovacionando a los rojos. Porque de alguna u otra forma era un grito que tenía el público guardado. No lo habían podido expresar. Así que nosotros mientras regresan los pelotares hacemos una pausa. Un instante regresamos a Frontón México. 8 a 18. El Tanteador. Está en su mejor juego la pareja roja en lo que va del partido. Pero la diferencia es enorme. En el fondo el caballo el Orza levantando. La pelota sale a rebote. Pone en juego Mendy. Ahora Remen busca castigar. Y esto a punto de hacer la gran jugada de bote pronto. Lalo el Ordui sin embargo da palo. Y es el tanto número 19 para Remen y el Orza. 19 a 8. 11 de diferencia. Simplemente no ha sido el día. No ha sido el encuentro de Mendy y de Lalo el Ordui. Ahí de dos paredes salía la pelota. Y cuando parecía que el Ordui ya la había capturado. Esta se va. Fue caprichosa la pelota. Partido yéndose rápido desde luego por la gran diferencia. Saque por parte de Remen. No puede restar Mendy en el fondo del Ordui. El revés levantando la pelota. La pelota sale a rebote para Remen. Gran jugada por parte de Lalo el Ordui. Palo ancho. Remen tiene la pelota. Va a ras de chapa. Gran jugada por parte de Mendy. El chicotazo. Aire y revés para el caballo el Orza. La pelota sale a rebote. La espera en el cuadro 7. Mendy busca picar. El caballo el Orza descuelga la pelota. Qué partidazo está dando. La pelota sale a rebote. En el cuadro 8. Mendy busca picar. El Orza la tiene más fácil que hace unos momentos. De revés. Otra vez a rebote la pelota. Mendy busca dos paredes. La pelota se va al colchón. Completa la pareja azul. La segunda decena. 20 a 8. Otra vez se ve la paliza de 12 tantos de diferencia. 20 a 8. La mayor calle que ha habido en el torneo. Fernando Díez Barroso. 30 a 29. Mendy y el Ordo y sobre Zavala y Félix. En ese partido. Ese fue el 30 a 29. El 30 a 14 fue de Inclán. Y sobre Kent y Sarria. Que sufrieron las dos calles más amplias. En lo que va del torneo. 30 a 19. Y 30 a 14. La Bali y Félix. 30 a 19. Sobre Kent y Sarria. 30 a 14. Inclán y Dani. Sobre el norteamericano. El estadounidense. Y Sarria. 28. ¿Quién hubiera creído? Imposible calcularlo. Una paliza de este calibre. Y lo que pasa es que para poder conquistar el título en un campeonato de estos tan corto. Y sobre todo ya llegando a la ronda de semifinales. Se tiene que ser muy consistente. Se tiene que ser muy regular. Y le tocó un mal día a la pareja roja. Mendy y el Ordo. Y que están perdiendo por una enorme diferencia. Viene Remen con su saque. 28. 8. Toma de aire. Restando de aire. Mendy Zabal. Salió tendido el rebote. Bien. Arrimó. Quita la cesta. Y desde la contracancha. Viene con un cruzadazo. Bárbaro el Ordo. Y pero viene. Muchaca. El Ordo. Y otra vez Mendy Zabal. Y la pelota se va por la parte prohibida de la lateral. Refunfuñi y rezonga. Lalo el Ordo. Y aquí lo vemos. Mientras esto se coloca ya. 21.8. Sí. Mal y de mal. Las están. Y ya se ve muy difícil. A sólo nueve tantos de ventaja. Remen y el Orsa. En tanto que. Aunque parezca increíble. Mendy y el Ordo. Todavía no llegan a su primera decena. Ya viene a sacar. Remen todavía estaba distraído. Loro y allá al final. Cuando saca a Remen. Bien. Librando a Mendy Zabal. Y haciendo entrar a trabajar. Nuevamente a Lalo el Ordo. Empezó a buscar bien su colocación. Remen. Muy forzado. Mendy Zabal. Allá está el caballo. Buscando arrimar. No lo consigue. Le da comodidad a la derecha. Lalo que busca en dos paredes. Y le sale a la contra cancha. Y la gente empieza a meterse con Lalo el Ordo. Porque ve que esto ya está. Tremendamente difícil. 22.8. Asoma los dos patitos. En el casillero. De los azules. Remen y el Orsa. ¿Quién hubiera creído esto después del 30-23. Del partido inaugural a favor de Mendy y el Ordo? Claro. Se hizo el comentario de que una cosa era que el partido. Había que borrarlo ya. Porque ya Remen y el Orsa eran otra pareja. Y de alguna y otra forma están remarcando el por qué son los campeones del mundo. Remen y el Orsa. Que salen a este partido. De color azul. Porque quedaron abajo en la tabla. De la pareja de Mendy y el Ordo. En el fondo Lalo el Ordo. El revés. Con potencia. Pero el caballo el Orsa está devolviendo todo el día de hoy. En el fondo el Ordo. Y en el cuadro 15. Ahora pica la pelota. Y el caballero el Orsa da par. Es el tanto número 9. Para los rojos. Mendy y el Ordo. Y 9 a 22. Y es que qué tantas cosas estarán pasando por las mentes de Mendy y del Ordo. Están presionados. Ven que la diferencia es enorme. Y sobre todo que las cosas no les están saliendo. Entonces intentan de cualquier modo, de cualquier forma el ganar tantos. Lo que ocurrió ya en dos ocasiones por lo menos con la Lalo el Ordo. Y desde el fondo de la cancha busca el dos paredes y la pelota se va a la contracancha. Buscando completar su primera decena del partido Los Rojos, Mendy y el Ordo. Saque de Mendy Sábal. No puede restar Remen. En el fondo el caballo el Orsa. Levantando de revés. La pelota sale a rebote. Pegada a la pared de ayuda. Buen trabajo de Mendy. El chicotazo por parte de Remen. La pelota se estaba quedando abajo. Y ahora se va hacia la chapa. Es el tanto número 23. Para los azules. Remen y el Orsa. 23 a 9. 23 a 9. Ni riple es lo que diría. Imposible. El marcador no refleja ni sombra de lo que en realidad son Mendy Sábal y Lalo el Ordi. Una pareja de poder, de velocidad. Que ahora está sucumbiendo apabullantemente ante Remen y el Orsa. Y aquí viene Remen. Ya encaminándose hacia la victoria y la confrontación larga. Ante Inclán y Dani. Y les hace bien el descanso Inclán y Dani después de la fajada que se dieron ayer con Zábal y Félix. Tremenda batalla. Todavía trepide el palacio de la pelota. Muy apurado pero resta de aire Mendy Sábal. Con el revés. El rebote viene ahora. Esta pelota va a estar difícil que salga del rebote. Y bien cómo se colocó el Orsa. Y acá viene el Ordi a hacer la pedazos. Vámonos a Chapa. Y claro, con trabajo le metió la chistera. Remen. Se va rezongando Remen. Y el Ordo y algo le dijo ahí sacando la casta por delante. Pero ya era... Era fusilado al amanecer. Ahí la tenía. Allá fue Lalo y el Ordo y por ella dijo algo. Voy a desquitarme aquí. Hizo así. Ahí preparen, apunten, fuego. Y ya lo que mucho hizo Remen con desafiar ese cañonazo de Lalo y el Ordo. Y desde el cuadro que fue del 6 creo. Era criminal ese remate. Y lo que son las cosas porque Remen estaba muy cerca de llegar a esa pelota. De hecho llegó pero fue un cañonazo el que sacó Lalo y el Ordo. Y vamos a hacer una pausa. Regresamos en un instante al Frontón México. Regresamos a la cancha del Frontón México cuando saca Francisco Javier Mendizábal. Ya redondearon por fin su primera decena. Están abajo 10 a 23. El Ordo y picando en el cuadro 7. ¿Cómo está jugando el Orson? Entra apresurado Lalo. El Ordo y clava difícil. Con su enorme estatura. Marca el dos paredes. Pide la pelota el Ordo y esto va a sacar roncha. Pero muy bien colocado. Está el caballo Lorsesaire. Para Mendizábal un remate que se traga ahí. Y contra remata Remen. Metiendo el contraveneno ahí cuando embarró en la pared. Entre los cuadros 7 y 8 al alo el Ordo. Y llegan a 24 cartones. Remen y el Orsa. Están impasables. E imposibles. Qué gran jugada. Aquí está el Ordo y con toda la potencia que tiene. Y la pelota sale de la pared de ayuda para la cesta de el caballo Lorses. Y después el dos paredes de costadillo por parte de Mendy. Llega Remen. Y la pelota queda lejos del alcance del lado del Ordo. Y es imposible. Porque en realidad hasta este momento ya han pasado sus peores instantes en el partido de los rojos. En cuanto a la falta de consistencia. En cuanto a la falta de regularidad. Mendy y el Ordo ya están jugando mucho mejor que al principio del encuentro. Sin embargo, Remen y el Orsa están dando un juegazo. Aquí está el zaguero de los azules. Julián Calzacorta el Orsa. Que ha devuelto prácticamente todo. Y solamente le recordamos un error allá por el principio del partido. Cuando de derecha se fue hacia el colchón. De arriba. Pero de ahí en adelante ha tenido un gran partido. Y por otro lado Remen también ha hecho un gran encuentro. Aquí lo tenemos ya regresando a la cancha. Está completamente bañado en sudor el delantero de los azules. Están a tan solo seis tantos de llegar a la victoria. De llegar a la gran final. De enfrentar a Inclán y Dani. Saque por parte de Remen. No puede restar Mendy en el fondo el Ordui. La tiene de derecha. Con toda la potencia. Pero está muy atento el caballero Orsa. El fondo en el cuadro. 14 el Ordui. Ahora aire y el chicotazo de revés de Remen. La pelota no la puede tomar. Lalo el Ordui. Intentaba hacer el bote corrido. Es el tanto número 25 para los azules. 25 a 10. Y tenemos nuevamente la acción. La derecha del Ordui. La pelota no es muy viva. No tiene gran potencia. No viaja mucho. El chicotazo de revés por parte de Remen. Muy bien colocada la pelota. Además se arrastró al final. Y no pudo hacer la jugada a Lalo el Ordui. Una noche que no va a olvidar. Aunque quisiera hacerlo. Saque por parte de Remen. No puede restar Mendy en el fondo el Ordui. De revés. Y ahora el que da palo es el caballo de Orsa. Prácticamente desesperado. Porque una de las jugadas más fáciles. Más sencillas que tenía en el partido. A lo largo de toda la noche. Nuevamente la acción. El Ordui de revés. Con potencia. Y después el caballo de Orsa no puede hacer la devolución. Es el tanto número 11 para los rojos. 11 a 25. Rápidamente Mendy Zabal. Con su saque. A dos paredes. Y otra vez Remen. Responde de la misma forma. Solo que más alto. Y le resulta matemático como Zabala. El contrarremate suave. Colocando la pelota arriba. A dos paredes. Para tocar la última pulgada. De la cancha. Aquí lo vamos a ver otra vez. Entra Remen. Busca lo alto de las dos paredes. Y ahí. Fuera del alcance de Mendy Zabal. Llega al 26. 26. 11. Qué bárbaro. Qué calle. El aire y el remate a dos. Y ahora sí. No pudo llegar. Remen. Y 12. 26. 14 de diferencia. Misión imposible. 12. 26. Arras de chapa fue donde llegó esa pelota. En el costadillo a dos. Ejecutado por Mendy. Lalo Lordui se ve ya un poco cansado. Le entrega la pelota a su delantero. Francisco Javier Mendy Zabal. Y van a continuar las acciones. Son 14 de diferencia. Pero lo que más le pesa a los rojos es que Remen y Elorza están a cuatro tantos de la final. En el fondo el caballo Elorza levantando de revés. Y la pelota se fue a rebote. No pudo hacer la jugada Lalo Lordui. En un principio parecía que había rozado la pelota. Sin embargo continuó la acción. Y ya para el rebote le quedó demasiado lejos. Es el tanto número 27 para los azules. 27 a 12. El caballo Elorza en el cuadro 15. Con su revés la pelota se arrimó demasiado. Y ya no pudo hacerla. Resta Mendy. Manda dos. Y Remen ya no puede llegar. Es el tanto número 13 para Mendy y Elorza. Y los rojos. 13 a 27. Pues jugando con la soltura del que se ve perdido. Intentó ese remate a dos. Con todo lo alto de la chistera. La logró Mendy Zabal. Lo logró Mendy Zabal. Y llega a 13 a 27. La mayor calle fue el 30 a 14 de Inclán. Y Dani sobre Kent y Zarría. Y ahora están 13 a 27. Allá viene por el centro de la cancha el caballo Elorza. Pica la pelota. Como sabe hacerlo Lalo Lordo y le sale bien. El clavadazo es 14 a 27. Otra vez ligan un par de cartones 14 a 27. Pero penosamente van transitando por la segunda decena. Mendy y Elorza. Y en tanto que... Remen y Elorza están a solamente tres cartones. De llegar a la final. A la gran final del segundo torneo internacional. Fernando Díez Barroso. Frente a Inclán y Dani. Suave para la derecha. Una dejadita. Ya Mendy Zabal hizo el intento. 28 a 14. Son 14 de ventaja. Los están doblando cuando están ya atisbando la otra orilla. Remen y Elorza. Un poco incómodo quedó. El delantero azul. Y después prácticamente a ras de chapa. Con la dejadita. A dos de la victoria. Saque por parte de Remen. No puede restar Mendy. En el fondo Elorgui ya se estaba pasando. Ahora la pelota le espera. Rebota el caballo de Elorza. Le queda a la derecha. Toma Mendy. Va a ras. Y la pelota finalmente no la puede tomar el caballo de Elorza. Salió a muy baja altura. Además a una gran velocidad. Y es el tanto número 15 para los rojos. Nuevamente la acción. La pone a buena el caballo de Elorza. La pelota sale. Hacia lo ancho. Y después a ras de chapa. Una gran potencia. El delantero rojo Mendy. Gran partido por parte del caballo de Elorza. En realidad no se han tenido que esforzar mucho los azules. En el encuentro del día de hoy. Costaron muchísimo los errores, los pecados de Mendy y Lalo de Elorza al principio. En el fondo el caballo de Elorza. De revés. Aprovechando los últimos centímetros del front. Y la pelota sale. Rebote. Y perdió completamente altura. Mal y de malas. Es el tanto número 29 para los azules. Así que aprovechamos para hacer una pausa 29 a 15. Listo para dar el remache. Si es que lo logra. Rementería. Toma de aire y remata a dos Mendy Zabal. Acertadamente la gente le aplaude. 16 a 29. 16 a 29. Por lo menos ya no quedaron como la peor calle. Esa sigue siendo propiedad exclusiva de Kent y Zarría. El 30 a 14 ante Inclán y Dani. Aquí viene Mendy Zabal. Anhelando una esperanza remota, remota. Viene el saque. Y es el caballo. El que entra con un pelotazo alto. Va a salir bastante el paredón. Y ya no pudo encestar. Se descolocó por rara ocasión. El caballo Elorza. Y esto es 17 a 29. Ese cartón, dicen los expertos, caerá solo. Pues sí, porque es muy difícil ligar 13 tantos en forma consecutiva. Bueno, los azules ligaron 12, pero todavía no estaban bien acoplados. En fin, ahora ya ese 17 a 29 se ve terriblemente trágico. Muy difícil. Muy, muy difícil. Saque por parte de Mendy. En el fondo el caballo Elorza. Levantando demasiado la pelota. Sale a rebote. La pone en juego Mendy. Y han jugado por parte de Remen, que manda hasta la pared de rebote. La pelota sale. La pone en juego Mendy. Y ahora el que da palo es el delantero azul Remen. Y es que los azules están muy relajados. Saben que tienen prácticamente la victoria en la bolsa. No se han tenido que esforzar gran cosa para llevarse el encuentro esta noche. Han jugado regular, eso sí. Pero sin tener que hacer el gasto. Tiene para realizar su saque Mendy. Y es que el partido puede acabar con una ventaja así, con una genialidad de la pareja contraria. O hasta con un error, el más mínimo. En el fondo la pelota se está enchulando. El partido ya no puede llegar. La lorra y se acabó el partido. La victoria para Remen y el Orza. Los campeones del mundo que van a disputar la gran final en contra de Samuel Inclán y Dani. Bien, aquí se finiquita este partido semifinal. La segunda semifinal del segundo torneo internacional de High Alive. Fernando Díez Barroso se retiran. Los héroes fatigados. 30 a 18. El marcador para Remen y el Orza sobre Mendy y el Ordo. Y así cobran justa y oportuna y valiosísima venganza del 30 a 23 que les clavaron Mendy y Lalo Lordui en el arranque de este formidable campeonato que se decide el próximo domingo contra Samuel Inclán y Dani. Es todo por ahora. A nombre de Rodrigo Silva, nuestro productor, el equipo de Televisa, les da las gracias. Y aquí sus servidores. Enrique Burak y su servidor Alarcón. Que la pasen bien.